Para poner en contexto de dónde venimos, qué fue lo que está ocurriendo respecto a la información que desde ayer ocurrió, bueno desde el viernes el mismo oficial mayor había salido a dar una declaración para decir el sistema de rentas de unidades para el servicio de recolección de basura, eso fue el viernes que dio a conocer el servicio que ahorita nos lo va a explicar el tesorero. Después viene la publicación de ayer que hizo ruido en redes porque ahora pues la comunidad está en redes, ahora la conversación, la opinión pública está en redes sociales, en Facebook, en Twitter, sale una publicación de medios creo hermosillos se llama, donde nos etiquetaron desde ayer y obvio pues Proyecto Puente como había producción de información pues estaba todo un programa ayer preparado con especialistas nacionales, autoridades nacionales y locales, pues nos esperamos a que termine el programa para ver, a ver de hecho leímos la carta para ver si era o no cierto, le dimos crédito a la carta sin ningún otro interés más que pues hacer el periodismo y después corroboramos la información, solo que la gente del maloro y los priistas están tan de alguna manera resentidos ahorita pues que querían que hiciéramos un programa especial para su agenda, simple y sencillamente pues seguimos, digo si hay información al margen de que el PRI la traiga y los maloristas, digo si hay fondo hay fondo. Ocurre que al contactar nosotros a la gente de Querétaro que supuestamente estaba diciendo que había una supuesta irregularidad pues no quisieron hablar, punto. Dimos lectura a Rental Solutions con esta supuesta carta y quisimos nosotros decir a ver pues díganos por favor a René Cereso si hay en realidad esta supuesta irregularidad pues para que se abra el debate no obvio pues para el día siguiente siguiendo los tiempos de la producción solo que pues esta gente quiso no como no salió como ellos quisieron pues tronaron. Y recibimos una respuesta de ellos, los invitamos, de hecho no nos contestó otra vez extrañamente y buenas tardes recibimos tu mensaje respecto a lo que comentas sobre la licitación de Hermosillo, ya dimos lectura a la Rental Solutions ayer al instante, negamos que alguien de nuestra empresa Rental Solutions SADSB haya enviado el escrito que mencionas o dicho algo respecto al supuesto de una licitación amañada en el ayuntamiento de Hermosillo. De ninguna manera hemos dado opinión alguna ni en persona ni por ningún medio electrónico respecto a la licitación mencionada por lo que es probable que alguien más de manera dolosa esté utilizando nuestro nombre que por cierto está mal escrito. Recibimos cientos de solicitudes de cotizaciones de personas, empresas y diversas instituciones. El único contacto que hemos, dice por acá, que como empresa hemos tenido con el gobierno de Hermosillo es una solicitud de cotización que nos hicieron la cual enviamos y es todo lo que sabemos al respecto. Somos una empresa responsable y respetuosa de las decisiones de nuestros clientes y prospectos por lo que no es de nuestro interés. Este tipo de situaciones y controversias, saludos. Hasta ahí hubo la carta que yo ayer leí que de esta supuesta carta que traía medios Hermosillo sonora, incluso con un símbolo de ellos. Y hay un boletín de Rental Solutions que deslinda de acusación, se deslinda de acusación contra el ayuntamiento Hermosillo que emitió el ayuntamiento este verdad ayer para darle no para darle los pasos. Porque ya tengo el tesorero, no más para que me espere el tesorero, porque tengo que explicarle de dónde viene con peras y manzanas y al auditorio de qué están hablando, de dónde sale la información, para que no haya ningún dolo, para que quede todo claro. Obvio, si hay algo en el ayuntamiento que lo aclare, pero el periodismo lleva un proceso, no lleva una agenda política, porque si lo lleva, pues imagínese usted cómo nos iría a todos. Y después el ayuntamiento emite un boletín donde dice Rental Solutions se deslinda con la empresa ganadora de la licitación. La capital del estado recuperará recolección de basura dos días por semana y ahorrará dos millones de pesos mensuales por pago de horas extras. Y dice el ayuntamiento como parte de una estrategia de desprestigio contra el ayuntamiento empezó a circular en redes sociales una supuesta carta donde la empresa Rental Solutions se manifestaba en contra del proceso de licitación para el arrendamiento de camiones recolectores de basura. Al respecto, el ayuntamiento se puso en contacto con dicha empresa para conocer su inconformidad informando Rental Solutions por medio de sugerente de licitaciones, flotillas y ventas a gobierno René Cerezo Servín, que no ha metido juicio ni ha enviado escrito alguno al ayuntamiento de Hermosillo, por lo que el documento es apócrifo. Además, Rental Solutions no participó en el proceso de licitación lanzado por el gobierno municipal. La ciudadanía conoce la urgencia de adquirir camiones recolectores de basura y está informada también del problema de flujo de recursos por el mal estado en que se recibieron las finanzas municipales. Por ello, el esquema de arrendamiento puro con opción a compra fue la mejor opción, ya que a diferencia del arrendamiento normal, al final del periodo contratado el ayuntamiento podrá comprar las unidades a un 10% de su valor original. La renta de 30 unidades de recolección de basura por medio de este esquema regularizará el servicio a dos veces por semana y no generará nueva deuda para el municipio. Por el contrario, permitirá un ahorro de 2 millones de pesos mensuales con motivo del pago de horas extras que se venían pagando desde la administración anterior. El arrendamiento puro está comprobado como la mejor opción para que los municipios puedan hacerse de activos productivos para la operación adecuada de las áreas de seguridad y servicios municipales. El gobierno municipal que encabeza Celia López Cárdenas ratifica su compromiso con un ejercicio que responde a las expectativas de sus ciudadanos con apego a la ley, eficiencia y eficacia. Y la misma alcaldesa Celia López se metió al debate ahí en el Twitter, quería que contestara, pues ya contestó y empezó a contestar ahí y dio el mismo colega también Juan Carlos Zúñiga corroboró, pues somos de la misma escuela, corroboró la información y también dijo la empresa en la empresa CEDES dijo y también le tundieron como siempre, pues no, la gente de Maloro y del PRI. Celia López, es muy importante aclarar, hacer periodismo, investigar y como en esta ocasión siempre la verdad fortalecerá nuestro gobierno honesto, ni cientos ni mensajes de difamación y de mentira de nuestros adversarios opacaron a nuestro compromiso, no vamos a fallarle al pueblo. La licitación es transparente y el costo incluye quedarnos con los 30 camiones como propiedad del ayuntamiento. Ojo, esta empresa no puede dejarse porque jamás participó, como lo dice, nunca estuvo en el proceso, alguien utilizó su nombre para difamar nuestro trabajo. Y dice Celia López, la pregunta le contesta a Sergio Zaragoza, el que le maneja las campañas negras al gobierno de Sonora del PRI y que también, pues que trabaja para el PRI, no le trabajó también a MIT, por el cual recibió su empresa más de 80 millones de pesos. La investigación de Animal Político lo confirma y que maneja a través de sus cuentas Optimiza y entre otras relaciones sociales, que está todo documentado, obvio, ¿no? Mucho que explicar por parte de Hermosillo Gop y Celia López por qué agarrar un contrato más oneroso para los hermosidienses y la alcaldesa lo mete a debate. La pregunta, Sergio, es por qué fuiste el primero en publicar esto. ¿Eres acaso el autor intelectual de esta estrategia? Una vez más difamando y actuando en contra mía. ¿Te atreviste a difamar a una empresa y mandar estos mensajes por WhatsApp? Ya se acabó la campaña, Sergio, supéralo. Y se hace todo una... se le van contra la alcaldesa. ¿Verdad? Qué tristeza que todavía están en este nivel y que la diatriba sea desprestijar a un gobierno. Y así es como una especie de modus operandi de... Vaya, lo que es, es. Digo, va a haber mucho tiempo. Se va a equivocar este gobierno también y hay que estarlo señalando. Y se equivocó desde el principio también cuando hubo la primera crisis de comunicación por allá en julio. Pero lo delicado es que la empresa de Querétaro pues está saliendo a desmentir. Este medio hace el compromiso. Cuando haya obvio... Qué curioso, ¿no? Que los que nunca criticaron a los gobiernos del PRI, pues ahora están haciendo un festín y están viendo hasta el zapato que traigan mal puesto López Obrador o los de Morena para criticarlos. Y han descubierto que se puede hacer periodismo crítico ahora en esta etapa de cambio. Qué bueno. Bienvenidos al periodismo crítico. Pero los que pues tenemos, sabemos que el periodismo lleva un proceso, hay que cotejar y nos reclamaba la gente Maloro. Es que nunca fuiste así responsable. No era su objetivo. Fuimos muy responsable. Le reconocimos a Maloro las buenas acciones y la reitero, no me arrepiento de frente. Y le hemos dado un trato justo, tan justo, que pues hemos sido cuidadosos y nos hemos prestado más que a lo que está corroborado. Por eso hay a ellos que siguen desgastándose en esto. En verdad, digo, no tiene caso, no van a llegar a nada. El periodismo es el periodismo siempre. Los datos duros, los hechos probados, eso no los va a cambiar, no los cambió ni el PRI, ni el PAN, menos Morena. El periodismo es periodismo, siempre va a ser periodismo. Entonces digo, ¿para qué se están desgastando de oquis? A ver, está el tesorero, está Alberto, o el tesorero Alberto Aspe, Fimbres, para que nos explique, nos dé la versión oficial de todo esto. Tesorero, ¿está por ahí? Buenos días. Sí, sí, buenos días. ¿Cómo estás? Una disculpa que lo tuve esperando, pero tenía que darle... No, 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 no te preocupes. El auditorio tiene que entender de dónde viene, cómo se generó, y porque de repente, nomás para que vean que hay una explicación, ¿a qué merece esta explicación? Por eso tenía que explicarlo. Pero dígame, yo empiezo con esto, ¿por qué se rentaron camiones y no se compraron? ¿No sería más barato comprarlos, tesorero? Bueno, sí, pero la situación, hay que irnos un poquito al origen de esto, rápidamente te lo comento. Desde un inicio de la administración, pues, se detectó básicamente el gran problema que teníamos con la recolección de basura. Entonces, como mucha gente sabe, todos los días salen a la calle 26, 27, 28 unidades, cuando debían de salir 75 unidades para una ciudad como el tamaño de Hermosillo. Entonces, nosotros nos pusimos a analizar, o sea, la alcaldesa, tenemos que resolver ese problema, nos ponemos a analizar todas las diferentes alternativas que tenemos, dadas las circunstancias económicas en las que estamos pasando, ¿no? Entonces, nos pusimos por el ordenamiento financiero, un crédito fraccionario, comprarlos, factoraje, préstamos de corto, largo plazo, y determinamos que la mejor opción era irnos por el ordenamiento puro. Básicamente, no tenemos los 60 millones de pesos para comprar las unidades que ya tienen que entrar en funcionamiento. Entonces, lo que hicimos fue hacer una licitación limpia, clara, conforme a los reglamentos que existen, y visitamos la operación del ordenamiento, se acudieron a algunas empresas, y se tomó, se falló por la mejor, o por la mejor oferta en ese momento. Quiero comentarte que en los fallos está gente... ¿Cómo se llama la que va a operar esta... La empresa que se llama Clear Capital, es una empresa de la Ciudad de México, que tiene... ¿Quién es el dueño? El dueño, hay un grupo de empresarios, entre los que yo sé que están como dueños de ese negocio, está el grupo Chedragui. Chedragui. ¿Por qué es el ruido que quieren meterle también, y algunos están cuestionando, de quién es el que se está beneficiando? Bueno, pues que yo sepa, no, 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 es una empresa que se maneja con muchos gobiernos en los estados, en los municipios, en todo México, y ellos visitan, más en concursan, pues, visitan en muchos lugares, y como te comento, fue la mejor alternativa en la hora de fallar. En el fallo, quiero comentar, es colegiado, hay gente de diferentes áreas del ayuntamiento, hay regidores, y se ven las alternativas en ese momento. Aquí en este caso, volviendo al caso del arrendamiento, estamos seguros que es la mejor opción, porque estamos comprando las unidades, en el momento que estamos empezando a arrendar, estamos comprando, y se está manejando una opción de compra del 10% en el mes 30. Entonces, las unidades se están adquiriendo, no es una renta mercantil, no es una renta sencillana, se están adquiriendo, y además, ahorita con el poco equipo que tenemos, se están generando muchísimas horas extras, los equipos no paran, o sea, hacen doble o triple turno a veces. Entonces, con esa situación del ahorro que tenemos en horas extras, más el mantenimiento que está incluido en el arrendamiento, por cierto, seguro y todo eso, eso nos va a generar un ahorro suficiente como para hacer frente a las 30 unidades que estamos adquiriendo por vía de arrendamiento puro. Entonces, la operación es buena, dadas las circunstancias que tenemos. No tenemos, como te comento, no tenemos los 60 millones de pesos en este momento para estar adquiriendo equipos. Los equipos tardan en entregarse de alrededor de 8 a 11 semanas. Esperemos que los primeros equipos nos empiecen a llegar alrededor de, bueno, ya vamos en la segunda semana. Entonces, supongo yo que para fines de enero debemos empezar a recibir ya los equipos de acuerdo a las características que, a fines de enero, principios de febrero, de acuerdo a las características que el área técnica de servicios públicos municipales nos indicó que deberían de tener, ¿no? ¿Cuánto cuesta la renta? La renta, en términos generales, mensualmente vamos a estar gastando alrededor de 4 millones de pesos. En millones de pesos, ¿durante los 3 años? Durante los 30 meses, sí. 30 meses. ¿Cuánto cuesta cada unidad? Ahorita las unidades oscilan, recuerdo el tamaño, pero podremos estar hablando de un precio por medio de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. A ver, ¿no sale mejor comprar unidades, tesorero, a estar pagando la renta de 4 millones al mes? Es que, de hecho, mira, sí es, o sea, es coer, sí es, no tenemos el dinero, es la situación. Es una mejor opción, obviamente, el adquirirlo y que se pueden conseguir mejores precios, pero no los tenemos. Entonces, no tenemos tampoco la capacidad de empasivarnos, o sea, ya no podemos, creo que lo platicamos la última vez que nos vimos, ya no tenemos la capacidad para estar generando más pasivos. Entonces, en el arrendamiento puro, nosotros estamos, mes a mes, estamos adquiriendo los equipos, ¿no? No es una renta mercantil, es un arrendamiento en donde nosotros tenemos una opción de compra que vamos a ejercer en el mes 30. La vida útil de estas unidades... ¿Estas unidades se las va a quedar al ayuntamiento, es lo que me quieres decir? Sí, definitivamente sí es. La vida útil de estas unidades con buen mantenimiento... Es como el leasing de una empresa, por ejemplo, el proyecto Puente tiene una unidad de una automotriz, por ejemplo, y se paga, o un corporativo que tenga, y se paga el leasing, y al final tú decides si te quedas o no. Una renta de carros es como una renta, pero te quedas con él. Es correcto, así funciona, básicamente. ¿Cuántas unidades son? 30. Durante la vida de la arrendadora se hace responsable del mantenimiento y del seguro. Entonces, un equipo de este tipo bien mantenido, la vida útil debe estar alrededor de 7 años, según nos indica. Entonces, al mes 30 nosotros ya vamos a tener 30 unidades facturadas a nombre del ayuntamiento, más, ¿no? Entonces, todavía nos hacen falta 15 para llegar a la meta 75, que es lo que la alcaldesa nos ha pedido para cubrir todo el servicio de limpieza de la ciudad. Entonces, bueno, estamos viendo alternativas. Pero lo de renta en los 3 años, César, a ver, si son 4 millones al mes, ¿verdad? Aproximadamente, sí. 4 aproximadamente. Un 120 millones de pesos en los 30 meses. En 30 meses, sale al doble que comprar 60 millones de pesos, por ejemplo, 30 camiones. Por ejemplo, si compráramos 30 camiones, a 2 millones de pesos serían 60 millones de pesos. Y de lo contrario, en 30 meses vamos a pagar 120 millones de pesos, el doble. Sí, lo que pasa es que también hay que incluir, hay que, dentro del arrendamiento se manejan una serie de factores, como te comento, que viene siendo el mantenimiento y que viene siendo el seguro y otras situaciones que están alrededor de eso, la reposición de los actores, en dado caso de que un activo no funcione, te lo reponen, etcétera, etcétera. Y además hay un costo financiero, obviamente, porque estamos adquiriéndolos, ¿no? Pero es una muy buena alternativa. ¿Cuánto cuesta el arrendamiento y el seguro y el mantenimiento, perdón, y el seguro de las unidades que iría dentro de este servicio que se paga? Entiendo lo que me dice, ¿verdad? Sí, básicamente, por ejemplo, la cobertura de seguros son alrededor de 14 millones de pesos al año, lo que nos cuesta todo lo que vienen siendo todos los equipos. Y el mantenimiento son alrededor, ahorita con los equipos que tenemos tan gastados, por decirlo de alguna forma, estamos gastando alrededor de 500 mil pesos mensuales. De 500 mil al mes, entonces, bueno, y con todo y las cuentas, ¿sale mejor aún así la renta? Digo, porque veo que se paga más todavía. La mejor opción, obviamente, es la compra de contado, ¿no? Pero después de esto, la mejor opción, dada las circunstancias, por eso quiero hacer énfasis en eso, dada las circunstancias que nosotros tenemos, en donde no nos podemos estar empasivando más, no hay capacidad ya de crédito para el municipio, la mejor opción es el arrendamiento puro, ¿no? La mejor opción. Pero había, aparte, 260 millones fue el crédito que tienen ustedes, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que disponible, exactamente. Es un crédito que se está manejando exclusivamente para cuenta corriente, ¿no? Es la autorización que tenemos. Cuenta corriente significa completar salarios, manejar... ¿Liquidaciones? ¿Cuánto se va a ir para todo eso, para cierre de año? En lo que es exclusivamente Aguinaldo, sin incluirle ningún otro tipo de prestaciones, se nos dan 143 millones de pesos. Ay, 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 ¿140 millones de Aguinaldo? De Aguinaldo, 143 millones de pesos de todo, son un poquito más de 5 mil personas en el ayuntamiento. Ya se pagó la primera partida, 44 millones, o sea, todo lo referente a sindicatos, jubilaciones, pensionados. Se pagó ahora el día último de noviembre. Viene una segunda partida, que es el día 10 de diciembre. Y viene otra tercera partida, que es el día 10 de enero. Y, bueno, entre los tres, se manejan esos 143 millones de pesos. Entonces, no se realizó durante el año ningún ahorro para hacer frente a eso. Entonces, es por eso que tuvimos que solicitar un crédito y tratar de cubrir eso. De ese crédito no lo podemos sacar, porque es un crédito que se vence a los 12 meses. Entonces, sería muy, muy oneroso tomar un crédito para adquirir esos equipos. Entonces, tenemos que irnos a largo plazo y tratar de generar los ahorros que estamos seguros que se van a generar por vía mantenimiento y vía horas extras para poder liquidar este crédito. Bien, entonces, y no alcanza ese crédito para comprar los camiones, usted es lo que me dice. ¿Es preferible la renta aún así? Es preferible la renta, si no alcanza. Porque sobra, sobra dinero, 140, 260, tienen 100 millones más, bueno, 120 disponibles. ¿Para qué van a usar ese dinero? Alguna necesidad que se tenga durante el año, ¿no? O sea, no es, no, no, lo que nosotros, no pretendemos utilizar el 100% del crédito, de ese crédito. Es un crédito conjunto de corto plazo que lo tenemos que liquidar en noviembre del año que entra. O sea, utilizar lo mínimo necesario, por decirlo de alguna forma, para poder sacar todo lo referente a cuentas corrientes y todo lo relacionado a personal y alguna situación que el municipio tenga que hacer frente durante el año. Pero sin la idea de no gastarnos todo ese dinero. Y sí generar el ahorro suficiente para el año que entra estar haciendo frente a Guinaldo sin ningún problema. Los regidores Carlos León y Movimiento Ciudadano Armando Moreno Soto están cuestionando este proceso y que consideran que es alto. ¿Qué les contesta? Bueno, es la alternativa que teníamos, lo mismo que comentamos. O sea, hay posibilidades de conseguir quizás créditos más baratos, pudiéramos, 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 pudiéramos hacer. Pero ya no tenemos capacidad de endeudamiento en el ayuntamiento. Comentábamos la semana pasada que nos vimos por ahí que el 80% de las participaciones federales que nos llegan el día último de cada mes, el 80% va directo a servicio de deuda, de deuda que ya estamos, que damos, ¿no?, deuda que ya tenemos ahorita en este momento. Entonces, este, ya no tenemos la, una, un municipio sano debe andar alrededor del 40% de, de participaciones, de, de, de servicio de deuda en sus participaciones federales. Nosotros andamos en el doble, andamos en el 80%. Eso ya no nos permite, o sea, los bancos ya no nos dan crédito en relación a eso, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esa alternativa. Yo, yo les comentaría que, dadas las circunstancias que tenemos en este momento, o sea, la mejor decisión puede haber sido otra, pero hay que ver las, hay que ver en qué, bajo qué circunstancias estamos ahorita en este momento y bajo las circunstancias que estamos en este momento, la mejor decisión fue irnos al arrendamiento puro y solventar el grave problema de la basura que hay en la ciudad, como todos sabemos. ¿Qué contesta a las dudas que dicen que no se respetaron los tiempos de licitación y de la formalidad? ¿Se respetó todo, tesorero? ¿Está todo en orden desde el punto de vista? Desde mi punto de vista, sí, desde mi punto de vista, sí, este, los tiempos en cuanto a las invitaciones y la junta que se tiene que hacer declaraciones y el momento del fallo, siempre manejan hasta tanta fecha, hasta tantos días. Entonces, el proceso se hizo muy claro, como te comento, mucha, acude muchas áreas del ayuntamiento, Contraloría, Oficialía Mayor, Tesorería, algunos regidores de diferentes orígenes, acuden y se toma la decisión colegiada, ¿no? Entonces, no es una, es algo muy claro, muy limpio, muy transparente desde mi punto de vista y así se han tomado otras decisiones en lo que va esta administración. Yo, la verdad, yo no, te comento, yo, como mucha gente sabe, yo vengo de un área ciudadana en donde mi intención es que las cosas sigan y que funcionen bien, se manejen honestamente y limpiamente. Yo no detecté absolutamente nada que fuera algo raro o diferente que permitiera el juicio, ¿no? Ante la toma de la decisión, te comento, o sea, creo que se tomó la mejor decisión, e irnos por el arrendamiento puro, se hizo una muy buena negociación, siento yo, con el arrendador al momento de manejar una opción de compra del 10%, entonces, este, hay que estar tranquilos, los equipos se van a estar comprando mes a mes conforme estemos pagando las rentas, ¿no? Muy bien, pues esta es la explicación. Le agradezco mucho, Tesorer, no sé si quiera agregar algo más al respecto. ¿Ustedes desconocen esta queja también, entonces, de la empresa de Querétaro también? Sí, sí, estaba escuchando antes de la entrevista de tus comentarios, bueno, ya durante la tarde, ayer me estuvieron llegando mucha información al respecto, este, el Rental Solutions no estuvo presente en la licitación, este, entonces... Ni se quejó ante el ayuntamiento, el ayuntamiento no le dio un sello recibido de su queja, de esa... Ahí, bueno, lo que pasa es que llegan mil escritos todos los días a las oficinas, a las diferentes oficinas del municipio, ¿no? Entonces, llega un escrito, quizás le diera un sello recibido. Más de fondo, no hay... Esta empresa no participó en el proceso. Entonces, ¿sí llegó esa carta? ¿Sí llegó esa carta? Sí, tengo entendido que sí llegó. Ah, sí llegó. Pero la empresa, entonces, no confirma que sea ella. Es lo paralógico. Bueno, exactamente, la empresa confirma que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, y se deslindan y siento, pues, que es una empresa seria, ¿no? Entonces, con usted no ha hablado, ¿eh? La empresa no ha hablado, ¿René, cómo se llama? Servín. ¿René Cerezo no ha hablado con usted? No, no, no. ¿Para quejarse? Puros escritos, no. No hemos hablado, no hemos hablado telefónicamente. Muy bien. Le agradezco mucho, tesorero, entonces, su tiempo y estamos a para servirle. Gracias. Cualquier aclaración. Bueno, ahí está. Sí se recibió, pero la empresa no se sostiene de ese documento. ¿Quién está jugando Maquiavelo por ahí? ¿No tendrán ahí algún, no todavía? Porque si la empresa no se sostiene, insisto, esto se tiene cualquier denuncia que salga, hay que sustentarla, y hay que sustentarla, me refiero, el denunciante. Si él, reitero públicamente, si él o ella, alguien tiene algo que decir sobre esa, sobre lo que está pasando, aquí está el micrófono, dígale que proyecta un puente, es un espacio abierto a todas las voces, y el que quiera hacer alguna denuncia, que lo haga aquí, pero de frente, con documentación, así, no tras bambalinas, con un equipo de troles, y con toda, pues, una intención de desprestigiar a medios o a una autoridad. Es así, digo, por favor, hombre, el enemigo es, no está acá, el enemigo son, es otra cosa. Corto y vuelvo, ¿ya contestó Armando Moreno? Me dicen que sí puede Armando Moreno, entonces...